Bienvenidos queridos deportivistas, una vez más aquí a Riazor 1906. Sed bienvenidos, como no puede ser de otra manera, aquí a este humilde canal. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Imanol y Diáquez tras la finalización del partido que tuvimos contra el Real Unión y vamos a escuchar en unos momentos, vamos a escuchar lo que nos dijo Imanol. Pero antes quisiera dedicarle unas palabras de apoyo y de ánimo a Oscar Cano, aunque no es del todo, en fin, santo de mi devoción, pero no deja de ser una persona y enviarle desde aquí unas palabras de ánimo y de consuelo porque acaban de descender de categoría. Y que no sea santo de mi devoción no quiere decir que le envíe desde aquí, desde mi humilde canal, unas palabras de ánimo y de consuelo. porque, en fin, pues ánimo, Oscar Cano, mucho ánimo y nada, tirar pa'lante y nada más, ¿no? Que, en fin, que no es plato de buen gusto. En fin, lo que viviste es hoy y lo intentaste hasta el último momento, no salió, pero más pronto que tarde, con un trabajo, esfuerzo, disciplina, seguramente conseguiréis volver a la primera REF, ¿no? Y quién sabe en un futuro sí en otras categorías superiores. Así que, mucho ánimo y pa' arriba, ¿eh? Y ahora, dicho esto, vamos a escuchar la rueda de prensa del míster. Y Manol, sí, Oscar Martínez de Rueda en directo. Bueno, buenas tardes, enhorabuena por la victoria de hoy. Gracias. ¿Qué te ha pasado en el pelo? No tengo ni idea. ¿Quién te lo ha hecho? Me han sacado del zulo del agujero y, porque me he dado cuenta, estaba así. Pero, ¿quién ha sido? Ha sido un profesional. Aunque no parezca. ¿Un tal Mella? ¿Un tal Lucas? No, no, no ha sido ni Mella ni Lucas. A eso los he tenido cerrados a cal y canto. Sobre el partido de hoy, ¿qué conclusión sacamos o un poquito cómo lo ves? Bueno, una buena victoria, porque al final, bueno, parece que es fácil y no es fácil, ¿no? Y ellos se jugaban lo que se jugaban y, bueno, pues, oye, otra vez con tantos cambios y encima con tantos incidentes durante el partido, con lesiones. Contento por el rendimiento de la gente. Llevamos muchos meses comentando el trabajo que ha hecho la gente que ha jugado menos y hoy se ha vuelto a demostrar y muy contento por el rendimiento. Esto, este problema del sonido, este problema del sonido, se lo tienen que mirar en el departamento de comunicación del Deportivo. Yo quiero pensar que el Deportivo tiene contratado una empresa, una empresa, en fin, cualificada, una empresa con técnicos de sonido profesionales, que sepan, que sepan de su profesión. Pero es que toda la temporada tienen problemas de, de este tipo de problemas, ¿no? De, de sonido. Y es una, y es una imagen, una imagen que no es grata, en fin, ni, ni, ni resulta agradable, ¿no? Porque habrá gente de, de otros, de otros sitios, de otras, de otras ciudades, de, en fin, de otros países en los que les gusta el fútbol, les gusta, les gusta ver estas ruedas de prensa, escucharlas. Y, y este tipo de fallos tan tremendos, hacen que, que la gente pierda interés y ganas de, de, de ver y escuchar la rueda de prensa que hacen estos, en estos momentos, este, este señor, Immanuel Idiáquez, el entrenador del Deportivo, ¿no? Y, y con ello repercute que no le puedan dar al botón de suscribirse. Otras gentes, de otras ciudades, de otros países, entonces le, le, le choca y, no me, ¿para qué me voy a suscribir a este canal? Si tienen problemas, estoy, estoy, estoy escuchando, pum, y no va el micrófono. Damos una mala imagen. Entonces, entonces, lo que hay que hacer es pegarle un toque de atención al técnico, al técnico o a los técnicos de sonido, para que no sucedan estas cosas. Porque no es una vez, es muchas veces a lo largo de la temporada, ¿no? Y, y, en fin, y repito, no, no estamos dando una imagen sobre este particular muy, muy buena de cara, de cara al mundo, ¿no? Bueno, hay que mejorarlo, hay que darle un toquecito de atención a los técnicos de sonido, llamarlos al orden, y que se pongan, nunca mejor dicho, las pilas. Ahora sí, ahora sí, ahora va ahí, este micro va ahí. No, comentabas ahora, Imanuela, el tema de las lesiones, ¿qué es que sabes? El caso de Alcaina, también José Ángel, con tres, como digo, parte de guerra un poquito. Alcaina me temo que lo vamos a perder. José Ángel tengo más dudas, porque todavía no creo que, pero Alcaina sí. Y, bueno, luego Chimo ha acabado con una molestia, pero las sensaciones de él no son, no son tan malas como en el momento aparecido, así que, bueno, espero que sea solo Alcaina. Cayera tiene un viaje, un viaje terrible, ya lo habéis visto en directo, es una entrada de roja, casi le ha podido partir la pierna, el tobillo, y, bueno, espero que se quede ahí, ¿no? Ese tipo de golpes en el tobillo, se hincha el tobillo, el descanso ya lo tenía un poco hinchado, y, bueno, a ver si en unos días se puede recuperar. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta como se pierde el hilo y se pierde el interés de escuchar una rueda de prensa? Por culpa de estos fallos tan tremendos, y no la tengo tomada con el técnico o los técnicos de sonido, que a mí ni me va ni me viene. Pero yo le mando este mensaje al Departamento de Comunicación del Deportivo. Somos una institución seria, somos una institución que, de cara a España y de cara a Europa y de cara al mundo, pues tenemos un caché. Tenemos un, en fin, un historial, tenemos una historia, tenemos palmarés. No podemos caer en este tipo de errores tan tremendos, ¿no? Porque, en fin, se pierde, se pierde por este tipo de errores, se pierden muchas cosas, ¿no? Se pierde gente que pueda seguir al Deportivo, que no es del Deportivo, ni son gallegos, ni nada, pero que también les gusta la rueda de prensa, y les dan. Pero escuchan estos tremendos fallos de sonido, y el oyente pierde interés, ¿no? Pierde interés. Entonces, a ver si, por favor, porque no es una vez que ocurre en un momento determinado de la temporada, es que llevan muchísimas veces de este tipo de errores tan tremendos, ¿no? Entonces hay que subsanarlos y llamarles al orden. Esto no puede continuar así, porque somos una institución, somos un club serio, y necesitamos hacer las cosas bien. Y aquí en el Deportivo se exige hacer todo perfecto. Y si no es perfecto, a que llegue casi casi a la perfección, ¿no? En fin, y no tener estos tremendos errores de bulto, ¿no? Que a mí, a mi juicio, a mi criterio, me parece muy lamentable, ¿no? Que sigan sucediendo estos errores de bulto en el tema del sonido, ¿no? Ahora sí. Bueno, como habéis visto esta última jornada, o Deportivo no se sogaba nada, festa y tal, pero se sogaba algo real en unión, finalmente se salvó como habéis visto esa jornada, un poco mirando o banquillo contrario, ¿no? En el otro equipo, ¿no? En el equipo puzcoano, ¿cómo a ti? Siempre es un poco dramático ver a gente sufriendo, porque al final sabes que mañana puedes ser tú, que este fútbol cambie muy rápido y que cuando estamos ahí abajo, los que hemos vivido experiencias jodidas, pues sabes el sufrimiento, pero creo que hemos respetado, hemos demostrado otra vez el respeto ya no solo a la camiseta, sino a la competición, la forma de ser que tiene este equipo, y hemos hecho un buen trabajo, bueno, la verdad es que en este momento me alegro por la reunión, pero seguramente en Sabadell habrá tristeza y habrá unos profesionales que han perdido hoy la categoría y que les mando un abrazo desde aquí, porque son momentos duros y ojalá que pronto puedan volver a donde merecen también. Yo me reitero y yo también me sumo, yo también me sumo, como no puede ser de otra manera, a enviarle al Sabadell y a Óscar Cano a la cabeza, pues en fin, todos, todos mis, en fin, mis, mi apoyo, ¿no? Y en fin, hay que enviarle todo a mí. Entonces, en fin, que no sea santo de mi devoción, repito, no quiere decir que, en fin, no dejamos de ser seres humanos y hablamos de fútbol y tal y cosas así, pero en temas de un día triste seguramente para, seguramente no, un día es un día triste para los de Sabadell, tanto para los jugadores como a afición y incluido Óscar Cano y entonces, pues, en fin, a transmitirle todo mi apoyo y, en fin, a seguir luchando y que esto es fútbol y nada más, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal, míster? Enhorabuena a Adrián Cantal en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Uno sigue teniendo ganas de más fiesta cuando hay tanta seguida, ahora te han cambiado el pelo, no sé qué será lo próximo y lo que te preguntaba ayer, ¿no? Al final, ¿cómo se conjuga todo esto con la competición? Y no sé si las lesiones también, no sé, si es difícil de comprobar, ¿no? Si pueden estar provocadas también por todo esto. Es difícil de comprobar, pero es verdad que es complicado. Bueno, pues, estamos intentando, lo que dijimos el otro día, estamos intentando conjugar una cosa con la otra. Creo que el equipo otra vez ha vuelto a demostrar que en el momento en que se mete en el campo compite, que hace el trabajo. Raúl Alcaina venía con una molestia ya de tiempo en esa zona, o sea, que al final, bueno, era algo que podía pasar. Bueno, lo de Chimo espero que no sea nada y José ha sido un lance del juego. No creo que tenga mucho que ver con nada relacionado con las celebraciones. Creo que al final ha sido, bueno, puede pasar en cualquier momento y ya ha pasado, ya te digo, espero que se quede en poco. Bueno, al final ha habido también un gol de Salva que lo ha celebrado, pues, desatado. Supongo, tú has hablado varias veces de él y de esa implicación que ha tenido. Supongo que tiene su punto, ¿no?, su premio el que haya marcado así y cómo lo ha celebrado también todo el estadio. Muy contento por él, muy contento por él. La verdad es que es uno de esos profesionales que uno se quita el sombrero cada día, cada mañana, cada vez que le ve entrenar. Un futbolista con un nivel indudable que, bueno, pues, creo que ha conseguido el octavo ascenso con este del Depor que, bueno, pues, las circunstancias del fútbol en la segunda vuelta, bueno, pues, no ha tenido el papel que seguramente esperaba y que en el día a día ha sido un ejemplo, ¿no? Bueno, pues, ha metido ese gol que es marca de la casa, esa calidad que él tiene y además ha hecho un partido extraordinario. Pues, me alegro mucho por él porque, bueno, porque es un jugador que se merece todo el reconocimiento que le podamos dar. Bueno, yo también me alegro. En fin, me metí un gol para el Deportivo, pero era lo que nos hacía falta también, ¿no? Que fuera a los entrenamientos a rascarse las pelotas. Después de estar cobrando una pasta, que vaya al entrenamiento a rascarse las bolas, ¿no? Era lo que nos hacía falta también. Por lo menos que entrene. ¿Me alegro por él? Claro, ¿cómo no me voy a alegrar, no? Pero yo repito, repito lo que dije, lo que dije a principio de temporada o cuando lo trajeron, yo no lo hubiera fichado. Yo es que no lo hubiera fichado, ¿no? Primero, porque tiene una edad que le estás impidiendo a un chaval de la cantera, le estás cerrando la puerta, ¿no? Para que pueda llegar al Deportivo. Y segundo, que con la edad que tiene no te va a dar mucho más allá, hombre. No te va a dar mucho más allá. Al contrario, al contrario, te va a restar. Te va a restar porque no es lo mismo un chaval de 18, 19, 20 años que está en su plena potencia, ¿no? Que en su juventud a un muchacho de 40 años que, en fin, que a los 45 minutos pues hay que... En fin, ya no puede con los calzoncillos, ¿no? Y entonces yo no lo hubiera traído. Y no porque tenga algo contra él faltaría más. Yo no tengo nada contra él ni contra nadie. Sino por esas razones. Primero, porque estamos perdiendo un dinero importante, también. Segundo, porque le estás cortando la proyección a un muchacho del Fabril. Y tercero, que no te va a dar mucho más allá, hombre. No te va a aportar mucho sobre todo para el juego del equipo. De hecho, a las pruebas me remito. Lo poquito que salió prácticamente en toda la temporada pues lo hizo al revés. Y lo hizo mal, ¿no? Que por eso tú lo sentaste en el banquillo. Después que entrene y en los entrenamientos pues, en fin, es lo que tiene que hacer. También está cobrando, ¿no? Faltaría más que no entrenar al 100% y, en fin, faltaría más. Sí, míster, uno de los cánticos al final era Lucas no se va, Lucas quédate. No sé ese debate cómo lo ves y si hay debate, Lucas se va a quedar en el deporte, ¿no? Digo yo. Yo no creo que haya debate. Pero bueno, si quieren recordárselo, está bien. Pues, tengo claro que Lucas se queda. Es que, ¿sabes o sabéis porque Lucas hizo una manifestación de que tiene que hablar con el club, bla, 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 no? Pues yo decía estos días atrás que esas cosas se las debería de callar Lucas, hombre, ¿eh? Y actuar en el momento porque si las dices en las redes sociales pues ya vas a crear un clima en fin, de de suposiciones, ¿no? Que es lo que ya van a empezar con este tema pues sabe Dios, ¿no? Y cuánto tiempo se va, se queda, se va, se queda, si es que si con quién estará decepcionado, esto, que si patatín, que si patatán, ¿no? Entonces Lucas debería de de ser más pillo y y en fin y estas cositas pues mantenerlas en su secreto en su secreto personal, ¿no? Y luego actuar en consecuencia él donde con quien sea menester y en el y en el sitio que sea menester y expresar todas sus dudas, todas sus inquietudes o o que lo tengan que escuchar pero todo eso en privado con las personas que él considere oportunas y no y no divulgarlas en las redes sociales porque no traen nada bueno, ¿no? Ni para ni para Lucas ni para la afición ni para nadie, ¿no? Entonces sigo opinando que fue un error de Lucas ya sabemos que Lucas es muy muy sincero cosa que se le agradece pero hay situaciones en las que uno tiene que morderse la lengua y callárselas, ¿no? Porque no traen nada bueno, ¿eh? También has vivido ese último momento en en el césped, ¿no? Aparte del Lucas quédate ha habido el imanol ¿cómo lo has vivido tú particularmente otra vez la fiesta en Riazor y el volver a escuchar tu nombre en la grada? Esto sigue además ahora vamos no sé dónde y mañana otra vez y no sé ya no tengo nada para estas cosas pero bueno no, contento por la gente contento por la gente esto no es de ninguno de nosotros y desde luego mío no es esto es de la gente esto es del Depor esto es de la afición del Depor que es un espectáculo que es maravilloso y que bueno que le hemos puesto un pasito por encima de donde estaba le hemos sacado del infierno y ahora pues tenemos que seguir disfrutar evidentemente de esta fiesta de la alegría de la gente que eso es lo más maravilloso que te puede pasar como profesional ver esta alegría pero sabemos que tenemos un reto que es llegar a donde el Depor tiene que llegar que evidentemente todavía está lejos hombre y claro que el éxito el éxito es de la de la afición que siempre estuvo muy cerquita y muy y en gran número ¿no? y claro que el éxito es de la afición pero también el éxito también es parte tuya fundamental también de los jugadores que se dieron cuenta de que había que ponerse el mono de trabajo y había que en fin había que jugar había que disputar había que competir y todas esas cosas ¿no? pero yo recuerdo que yo recuerdo no hace mucho tiempo que te pedían la cabeza ¿no? por eso donde antes te pedían la cabeza ahora te en fin pues te corean el nombre ¿no? y además es lógico también porque si los resultados no acompañan es normal ¿no? pero también hay que dar un punto de confianza y no hay que pedir cabezas antes de tiempo y no hay que en fin y hay que dejar a la gente trabajar y hay que confiar ¿no? y hay que confiar y esperar a que los los resultados pues lleguen ¿no? y nos tardarán más tardarán menos pero confiando y con y apoyando a todos a una pues los los éxitos se consiguen y a las pruebas me remito el Deportivo ahora está en la segunda división porque en fin se confió en este señor al principio le pedían la cabeza por dos o tres veces dos ultimátums yo creo recordar en esta temporada y en fin y a partir de ahí pues se logró encadenar cuatro victorias consecutivas las aguas se calmaron se confió en este señor y en fin y efectivamente pues este señor pues con confianza con con respeto pues este señor pues en fin se ocupó y se preocupó de de llevarnos a la segunda división junto con los jugadores ¿no? y crear un ambiente armónico de confianza porque en fin este señor estoy plenamente convencido de que el clima este lo 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 puso él ¿no? el clima este de todos a una podemos lo podemos lograr ¿no? pero hay que trabajar hay que ponerle ímpetu hay que ser competitivos hay que meter el pie hay que saltar hay que ser hay que ser en fin más poderoso que el rival ¿no? y crearon el efecto ese piña ¿no? que que sacó Lucas aquel día en fin el 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 símbolo de la piña ¿no? pero viene vino producido por por este señor estoy es que estoy plenamente convencido ¿no? y y gracias hablabas ahora un poco de consugar todo todo esto de más las celebraciones supongo que con muchas ganas de ir de vacaciones pero antes falta este final de campeones con Castellón ¿cómo planteas? ¿un poco trabajo esta semana? ¿cómo naturalmente ahora qué pensas un poco de ese no hay que hacer un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo evidentemente todos tenemos ganas de irnos a casa todos tenemos ganas de descansar y todos tenemos ganas de bueno descansar un poquito para ilusionarnos con la temporada que viene pero quedan dos partidos queda una eliminatoria por el título de primera red y que nadie dude la vamos a plantear con la mayor seriedad bueno es verdad que son circunstancias difíciles pero tenemos dos partidos en siete días bueno en cuatro días miércoles domingo tenemos una celebración hoy otra mañana bueno estoy seguro que vamos a ser capaces de hacer una buena eliminatoria con el Castellón y vamos a pelear por ganar ese título si mister me quedan dos preguntas para ti una tiene que ver con numeritos al final es una vuelta entera sin perder un montón de victorias unos pocos menos empates ¿cómo lo podemos valorar eso? porque es una racha increíble bueno para mí es la mejor noticia de hoy otra vez el equipo no se ha parado a pesar de ascender hace dos semanas fue a Zubieta hizo un buen partido en el que mereció ganar hoy hemos ganado bien bueno eso habla del espíritu que estamos construyendo nosotros no queremos ganar porque de vez en cuando todo el mundo gana queremos ser ganadores queremos construir un ser una forma de actuar una forma de comportarnos que no tenga que ver con las circunstancias y creo que lo estamos consiguiendo y ese es mi objetivo desde luego que nosotros pase lo que pase y sea la circunstancia que sea defendamos esta camiseta y salgamos siempre a darlo todo y otra pregunta que tengo para ti mister todo ser humano tiene sus manías ¿no? al final que iba pues no sé si repetir equipación si repetir no sé algún ritual entrar con pie derecho entrar con pie izquierdo ¿tú qué manía has tenido estas 19 semanas? yo he tenido la manía de entrenar de entrenar y de entrenar de entrenar cada día de tomar cada entrenamiento como si fuera el último de disfrutar de cada día de vivir cada día a tope y de acompañar a estos futbolistas que creo que son los que tienen el gran mérito de este logro trabajo 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 y trabajo y trabajo no hay manías que valgan yo a mí cuando me hablaron de este señor algunos amigos míos que se desplazaron a verlo cuando se fichó alucinaron la manera de trabajar de este señor alucinaron David impresionante es un tipo que trabaja y trabaja y trabaja y es incansable y además lo que le pone lo que le pone el ese ese corazón en el trabajo es un tipo currante y era lo que le hacía falta al deportivo bueno queridos deportivistas creo que esto se terminó correr desde en cuando pero ya cada vez menos gracias se terminó la rueda de prensa esta y nada una maravilla ahora hay que pelear por el por el para ser el campeón de la primera red estoy seguro y plenamente convencido de que de que vamos lo vamos a lograr y y nada que me me alegro mucho por por Inmanol por la afición por el deportivo y me da un poco de pena repito por por el Sabadell y por el por Oscar Cano ¿no? en fin como os digo siempre queridos deportivistas forza de por siempre gracias por tanto y perdón por tan poco ¿no? 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 ¿no?